Ahora, 3 mil millones de pesos la gente tiene en sus manos. Y ahí para hacer su esfuerzo de ir reconstruyendo lo que faltó, mediar la situación en que cayeron, pero ahí va. Y sobre todo, pues la actitud de otro gobierno, que está para servir a la gente y a la nación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos después. Continuamos. Yo realmente tengo una postura política desde muy pequeño. Creo que influyeron mis padres. Son maestros. A la casa siempre llegaba un periódico, una revista, que hablaban sobre política. Cuando yo tenía 17 años, pues me sentía afín a la ideología del ingeniero Alberto Castillo, que estaba militando, era el dirigente del PMT. El mismo ingeniero Alberto Castillo recorría Veracruz en promoción de una izquierda unificada. Por eso luego se crea el PMS. Y ahí es cuando yo entro al activismo. Y obviamente me involucro en la formación del PRD. Ahí escuchamos los primeras lances por la lucha democrática del actual presidente de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañamos durante el éxodo por la democracia, porque pasó por Veracruz. Algo que mi padre siempre me dijo es, sí, nosotros hay que ser críticos del sistema, luchar y inscribirnos en la lucha social, partidista. Pero tenemos que tener siempre la razón. Y para tener siempre la razón tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos. No podemos ser los críticos que andan buscando chambas a través de la política. Bueno, yo estuve del 98 al 2004 fuera de México. Estuve en Inglaterra y en Alemania estudiando posgrados. Y lamenté mucho que en el 2000, cuando yo estaba allá estudiando, el gran cambio esperado por nosotros se haya dado hacia la derecha. Y me regreso. Me propuse que si en el 2006 teníamos que ganar el movimiento de izquierda, yo tenía que venir acá a trabajar en la zona rural. Estamos aquí congregados porque ante el fraude electoral del 12 de julio decidimos declarar abolido el régimen de corrupción y privilegios y comenzar la construcción de una nueva república. ¡Viva el gobierno del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la revolución mexicana! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! No olvidemos, ese es el génesis de Morena, el gobierno legítimo que plantea Andrés Manuel, porque alrededor de él no están necesariamente los dirigentes del PRD, está la gente que quiere luchar con él. Quizá el punto más delicado fue en el 2006, porque había que tomar una decisión trascendental, irnos por otra vía o insistir por la vía pacífico electoral. Entonces, en el 2006 busqué la manera de trabajar en la zona rural con una lab, un proyector y una bocina y me fui a los pueblos a pasarle todo lo que la televisión prohibía en ese entonces. Entonces, con todo esto que te he narrado, pues yo tenía una concepción de lucha, de cambiar las cosas en México, pero sentía que ya la vía electoral, pues ya el sistema nos lo había dicho dos veces, por la vía electoral no se puede. Fue un discurso de Andrés Manuel López Obrador, ahí en el Zócalo, que todavía levantó la esperanza. Y él lo dijo claramente, no va a ser fácil y va a ser a largo plazo. La lucha sí va a ser para el 2012, pero podía llevarnos hasta más tiempo. Fue muy grato escuchar que después del otro fraude del 2012, ya muy disfrazado con la compra del voto, se lanzara la formación de otro movimiento, se conforma el movimiento de regeneración nacional, al que yo de inmediatamente me dio la tarea de impulsarlo, circunstancialmente con jóvenes, muchos jóvenes. El gran tema de México es la educación, eso lo sabemos todos, pero ¿cómo pensar en pedirles mejores calificaciones a nuestros niños? Si muchos ni siquiera tienen una banca, no tienen aulas, esto se tiene que acabar. Como presidente de México voy a empezar por el principio. Echaré a andar el programa más ambicioso que México haya tenido en rehabilitación de la infraestructura educativa del país. Escuela por escuela. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. No olvidemos que el nacimiento de Morena se da en una circunstancia, digamos, un poco favorable, porque es cuando el régimen decide acelerar el neoliberalismo y reformar la Constitución, a través de reformas estructurales muy dolidas. Una de ellas, la de la educación. El neoliberalismo ataca la educación, trata de que se cambien muchos preceptos que se mantenían en la educación, alimentar los valores cívicos, la historia, recurrir siempre a buscar en nuestra propia historia, en las luchas que tuvimos en nuestros héroes nacionales, cómo ir conformando una nación libre, democrática y independencia, pues eso no le convía al pensamiento neoliberal. Entonces, la educación se quiso hacer privilegiada para solamente una élite y no la podían privatizar. Ese era, yo creo, quizá el reto para los neoliberales de cómo la privatizamos, cómo la hacemos. Porque veían que existía el magisterio de resistencia. Y pues, un gran movimiento fue el movimiento magisterial en 2013 contra la reforma educativa neoliberal. Ahí estaba combinada el surgimiento de Morena y el movimiento magisterial a nivel nacional, en particular aquí en Veracruz. Entonces, yo me aboqué a buscar a los dirigentes magisteriales que renunciaron a sus dirigentes de sus sindicatos charros. Entonces, yo me dediqué a decirle a los maestros, a los dirigentes, que teníamos que darle la vía electoral a esta lucha magisterial. Que si necesitábamos echar abajo la reforma educativa, era a través de la vía electoral, porque necesitábamos diputados comprometidos a echar abajo esa reforma. Y ellos como que marcaron su diferencia, con alguna razón en el sentido de que, pues los partidos políticos siempre enviciaban las cosas. Yo les dije, bueno, pero con Andrés Manuel López Obrador es diferente. Es un movimiento en el que podemos lanzarnos nosotros, como maestros, impulsarlo nosotros y dirigirlo también nosotros. Porque ese movimiento creció, creció, creció. Y en el 2015, dije que yo le iba a defender. Entonces me dijeron, ¿sí, en serio? Sí. Lo que me cueste. Ya la reforma había pasado, se salieron con la suya, todos conocemos la historia. Recuerdo que iba a haber un congreso de Morena. Lo recuerdo muy bien porque Andrés Manuel estaba aquí, en Veracruz, de visita. Y estaba conmigo Rocío Nale y él. Yo era diputado federal, recién electo. Me dice, este, quiero que vayas al congreso, es muy importante. Y le digo, pero es que yo mañana tengo un compromiso. El magisterio va a manifestarse en contra del examen. Y probablemente ellos temen que los vayan a reprimir. Entonces, pues yo voy a ir porque soy diputado federal y a ver si el pueblo ayuda en algo. Y no nos moqueten tan duro. Andrés Manuel me dice, pero es que es muy importante que vayas. Era cuando iba a anunciar a los promotores de la soberanía nacional. Ya se habían hecho encuestas. Y yo era el promotor de la soberanía nacional de Veracruz. Él ya tenía el resultado de esas encuestas. Yo eso no lo sabía sino hasta cuando sucedió allá. Porque en ese momento le dije, yo di mi palabra. Y me dijo, ah, no, eso cambia las cosas. Si tú diste tu palabra, la tienes que cumplir. Dice, nada más que te apuras y a ver si nos alcanzas. Y te vas para allá. No esperábamos la represión tan dura y yo al frente. Y ahí fue cuando el magisterio creyó en mí. Dijo, sí, porque me tocaba. Duro. Tengo un chicharrazo aquí en el pecho. Muy duro. Andrés Manuel fue el gran aglutinador de todas estas aspiraciones de cambio y de crítica hacia el régimen. Y lo supo vincular al movimiento social también. Por eso es que conforma a Morena desde abajo. Con la aspiración legítima de transformar el país. No en busca de puestos. Recuerdo que al ganar Jalapa, la única capital, entonces asisto al Congreso y me doy cuenta de que habíamos dado un gran paso. Ahí nace ya la esperanza muy concreta de que sí vamos a ganar en el 2018. Lo que yo sí considero muy importante es que no pensemos en consolidar el movimiento transformador a futuro. Que si nosotros garantizamos consolidarlo ahora, no tenemos que preocuparnos por los otros 10, ni quién en el 24. No hagamos futurismo, sino mejor ahora. Hagamos la consolidación del movimiento. Ese es el reto en esto. Si lo logramos, podemos ir a visitar al presidente allá, hasta allá. Y decirle hemos cumplido, presidente. Porque el movimiento tiene que seguir, sin duda. Para mí, Morena es transformación. Transformación, perfecto. Transformación.